Seguimos avanzando con la resolución de los ejercicios del libro Puros Problemas. Vamos con el ejercicio 145. Los puntajes obtenidos por 10 alumnos en un examen fueron, ya ahí están los 10 puntajes, si se acordó que aprobaran aquellos alumnos cuyos puntajes fueran al menos un punto mayor que la mediana o la media aritmética. ¿Cuántos alumnos aprobaron el examen? Como vamos a tener que trabajar con la mediana, estos datos yo tengo que tenerlos ordenados. Así que lo primero que voy a hacer es ordenarlos. Voy a partir ahí con el 38, que es el número menor. Después tenemos aquí el 55. Después aparece aquí el 56. Tenemos el 57, el 57 dos veces. 57, 57. El 58. 68, 60 y 60, 60 y 60, 88 y 100, 88 y 100. Ordenamos los datos entonces de menor a mayor para determinar la mediana, porque la mediana corresponde al número, ¿cierto? Que separa esto en dos grupos iguales a la izquierda como a la derecha. Entonces, como son 10, 1, 2, 3, 4, 5, aquí en la mitad, vamos a colocar un número que va a separar en 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Y ese número, que es la mediana, se determina sumando estos dos números, 57 más 58 y dividiéndolo por 2. O sea, sacando el punto medio entre 57 y 58. Y la mitad entre 57 y 58 es 57,5 y listo. Ahora, ya tenemos el valor de la mediana. Bueno, pero también nos hablan de que puede ser con la media aritmética. Y si es la media aritmética, significa que vamos a tener que sacar el promedio. ¿Ya? El promedio. Y para sacar el promedio, vamos a tener que hacer la suma de todos estos elementos. Ahí o aquí donde está ordenado, donde sea. ¿Ya? Y dividirlo por el total, que son 10. ¿Cierto? Sí, ya dijimos que eran 10. Así que, 10. Ya. Vamos a nuestra suma. Aprovechemos que está esto aquí. Lo voy a colocar en orden. 55, 56. Aquí, cuidado con no equivocarse. Que se salte un número o agregar uno. 58, 60, 60, 88, 100. La media suma. Ya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya. Me estoy asegurando por si acaso. Partimos. 8 más 5, 13. 13 más 6, 19. 19 más 7, 26. Más 7, 33. Más 8, 41. Y más 8, 49. Reservamos 4. 4 más 3, 7. 7 más 10, 17. 17. 17 más 10, 27. 27 más 5, 32. Más 6, 38. Más 6, 44. 44 más 8, 52. Y 5 más 1, 6. 6, 629. Que dividido 10 da 62,9. Ya. Tenemos entonces la mediana 57,5 y la media aritmética o promedio 62,9. esos son los dos valores que tenemos que trabajar en el ejercicio entonces, nos dicen que se acordó que aprobaron aquellos alumnos cuyos puntajes fueran al menos un punto mayor que la mediana o que la media aritmética un punto mayor, o sea, esto va a implicar que vamos a considerar para la aprobación el valor 57,5 más 1 o sea, 58,5 y 62,9 más 1, o sea, 63,9 entonces, lo que nos está diciendo es que esto que obtuvieron un puntaje, ¿cierto? relacionado con estos dos valores, va a poder aprobar si es que alcanzó estos puntajes que aparecen acá ya, entonces, empezamos a ver todos los puntajes que se obtuvieron por ejemplo, este que obtuvo 38 no aprobó, ¿cierto? no, 55, tampoco 56, tampoco, estoy comparando aquí con esto 57, tampoco 57, tampoco 58, tampoco 60, sí, cumple con este 60, 60, 60 también 88, cumple con los dos 100, cumple con los dos ya entonces, en el ejercicio 145 vemos de que 4 estudiantes cumplieron con con este requisito para poder aprobar así que, alternativa C 4 alumnos ya había que hacer harta operatoria ahí, pero pero, listo vamos entonces con otro ejercicio 146 Gastón escribe en su computador para una tarea escolar una página de 54 líneas a doble espacio un compañero de curso le comenta que el trabajo debe ser escrito a triple espacio o sea, lo escribió a doble espacio, pero no tiene que ser a triple espacio ¿cuántas líneas deberá escribir Gastón en una página del mismo tipo? ya bueno, cuando se escribe en el computador uno decide si lo escribe a doble espacio, a triple espacio o a un espacio esto que está escrito acá, por ejemplo está en espacio simple cuando hay doble espacio hay mayor separación entre entre las líneas y a triple espacio, obviamente mucho más, es como el primero con el tercero, separado así ya empecemos entonces son 54 líneas y esas 54 líneas se escribió a doble espacio a ver, aquí estoy colocando la cantidad de líneas y aquí estoy colocando la cantidad de espacio ya, entonces como le comentaron que había que escribirlo a triple espacio el asunto es cuántas líneas van a entrar en la hoja piensa en lo siguiente si, miren, esta es la hoja si yo lo escribo a doble espacio entonces, ahí está eso es lo que tengo que escribir esas son las 54 líneas, cierto, a doble espacio pero, si me dicen que no, que no era doble espacio es a triple espacio la primera línea, bueno, ya era igual que la otra pero después ya la separación va a ser mucho más grande porque es a triple espacio de separación entonces el espacio aumentó de 2 a 3 o del doble al triple si antes pudimos escribir 54 líneas ¿cuántas voy a poder escribir ahora? bueno, ahora que hay más espacio menos menos líneas menos líneas van a entrar en la hoja o sea, la cantidad de líneas va a disminuir va a ser menos del 54 y aquí estamos con esta proporción, cierto, inversa que no podemos trabajarla así tenemos que trabajar con las dos flechas indicativas hacia el mismo lugar así que vamos a invertir las flechas en las líneas vamos a colocar x partido 54 la otra la dejamos igual y quedó así ya ahora sí podemos resolver x por 3 3x 2 por 54 108 y x igual dividimos por 3 y eso da 36 y eso da 36 o sea, si escribimos a triple espacio solamente en la hoja van a caber 36 líneas alternativa d 146 d ya bueno, que bueno ahí salió otro ejercicio, cierto de razón o de proporción de proporción inversa para que ustedes la practiquen vamos con el 147 un comerciante compra una partida de 130 camisas por un total de 500 mil pesos vende al detalle 50 de estas camisas a 6 mil pesos cada una ¿cuál es el menor precio al que debe vender cada una de las camisas restantes si quiere obtener como mínimo un 30% de ganancia? bueno compró 130 camisas entonces vamos a colocar acá 130 camisas y esas las compró dice por un total de 500 mil pesos vende al detalle 50 de estas camisas ya 50 camisas entonces la vendió a 6 mil pesos cada una o sea 50 por 6 mil 6 por 5 6 por 5 30 cierto y le agregamos los ceros a ver no me pasé de cero ya la cosa que eso da una cantidad de 300 mil pesos entonces después nos pregunta ¿cuál es el menor precio al que debe vender cada una de las camisas restantes? a ver si ya vendió 50 camisas 50 camisas y tenía 130 tenemos que colocar que quedan por vender 80 camisas ya perfecto es 80 camisas hay que venderla pero se quiere obtener como mínimo un 30% de ganancia ya a ver si para comprar esta partida de camisas de 180 gastó 500 mil determinemos cuál es el 30% de 500 mil ya para saber cuánto es lo que quiere ganar simplificamos multiplicamos 3 por 5 15 y le agregamos 3 4 0 1 2 3 4 ya ahí está la cantidad que quiere que quiere ganar ya o sea 150 mil pesos por lo tanto lo que tenemos que saber ahora cuál es el menor precio al que hay que vender cada una de estas camisas quedan 80 camisas que lo van a vender a a X no sabemos a cuánto ya pero para obtener como mínimo o sea queremos tener una cantidad ya y de ahí cierto otra que puede ser mayor pero no menor entonces mayor igual que y como queremos incluir el 30% de ganancias 30% de ganancias veamos qué cantidad vamos a colocar acá porque él ya vendió vendió algo cierto y con los 500 mil que gastó y los 300 mil que ya recuperó al vender le están quedando 200 mil pesos todavía que tiene que que recuperar ya 200 mil pero 200 mil más esto que quiere ganar ya 200 mil más 150 mil eso da 350 mil simplificamos ahí un 0 y dividimos por 8 a ver lo voy a hacer acá mejor dividido 8 8 por 4 32 a 35 3 30 8 en 30 3 3 por 8 24 36 7 7 por 8 56 a 64 40 ya 4 mil 3 75 entonces ahí en en ese caso para poder obtener esa ganancia que que desea debe vender cierto las las camisas al precio de 4 mil 375 pesos alternativa y ya había hartas cosas que que hacer aquí en en este ejercicio para llegar entonces a a esa a esa solución y analizarlo en fin bueno de eso se trata esto por eso se llama un problema que uno se meta en problemas y le cueste salir pero que al final salga ya vamos entonces ahora al ejercicio 148 que estamos metiéndonos ahí con razones a ver dice un cordel mide 2,4 metros se deben hacer dos nudos de modo que los tres segmentos en que queda dividido sean entre sí como 3 a 4 a 5 ¿cuál es la medida que debe tener ese segmento mayor? entonces hacemos nuestro gráfico no una figura ya hacemos una figura y este cordel nos dicen que mide 2,4 metros en total y se van a hacer dos nudos dos nudos uno por acá el otro por acá donde van a quedar los segmentos estos tres segmentos que se determinan por esos nudos en razón de 3 es a 4 es a 5 y eso lo voy a colocar y aquí yo le sugiero que ustedes siempre hagan esto 3 es a 4 es a 5 cada vez que encuentren esto oye la materia que sea en el ejercicio que sea no coloquen 3,4,5 así sin nada sino que esto significa se lo explico 3 significa múltiplo de 3 múltiplo de 4 múltiplo de 5 eso significa 3 es a 4 es a 5 entonces 3 significa múltiplo de 3 o sea 3 por algo 3k 4 significa que es múltiplo de 4 o sea el 4 está multiplicado por algo 4 por k y múltiplo de 5 5 por k así que ya saben cada vez que vean esta razón de a 3 de a 2 de lo que sea no importa agregan la k y listo y sale la cosa ya y tenemos entonces que 3k más 4k más 5k es igual a 2,4 metros y nos preguntan cuál es la medida que debe tener el segmento mayor el segmento mayor es el que le corresponde 5k entonces es el que nos interesa saber bueno pero primero hay que saber cuánto vale k 5 más 4 es 9 9 más 3 12k es igual a 2,4 metros significa que k vale 12 en 2,4 ¿cierto? o 2,4 dividido 12 12 en 2 0,12 en 24 2 ahí está 0,2 todo está en en metro el enunciado ya pero vean las alternativas todas en centímetros ya pero por ahora el ejercicio lo hemos trabajado completo en metros y nos preguntaban entonces por la medida del segmento mayor por 5k o sea 5 por 0,2 metros 5 por 0,2 da 1 o sea 1 metro ya pero bueno ya saben que 1 metro equivale lo vamos a colocar acá a 100 centímetros alternativa C 148 C listo nuestros 4 ejercicios de este video vamos a otro video vamos a ver vamos a ver